y pues bueno hoy nos aventuramos nuevamente esperando que pues puedan salir esas buenas supertonas ya saben que cada vez es un poquito más complicado porque ya hay más personas que se dedican a conseguir juguetazos pero ya saben la paciencia siempre es una virtud que nos puede acompañar para conseguir esas cosas que nosotros andamos buscando en este caso a veces coleccionables herramienta a veces ropa que todo eso créanme que llega a salir barata y pues vamos a comenzar con esta aventura amigos espero la disfruten recuerden suscribirse y dejar su like a semana y en el buen es lo que les digo que todos los vendedores llaman en búsqueda entonces ellos vienen compren y después lo revenden obviamente pues hay unos que son chidos como estos camaradas que ahorita pasaron y otros que luego si los precios están bastante elevaditos pero vamos a comenzar a ver qué encontramos miren amigos llegamos a un puestazo donde tienen muchísimos videojuegos los cuales vienen blinks 2 es un buen juego el blog o men también es un buen juegazo ya saben que es de la secuela de soul river un buen juegazo también en el metroid también es buen juegazo el tomb raider legendas más o menos no tanto que ese no me gustó muchísimo el club de último de wordpress 3 también es muy muy buen juego el midnight club 2 también es bueno me refiero el 1 pero el mini club 1 estuvo muchísimo mejor y ver vamos a ver vamos a ver si algún juegazo bueno de nes hay miren aquí es el de roger rabbit el de toki y chavos todo aquí es un juegazo el de toki en cuanto lo tiene 2 800 miren que es un juegazo chavos el de toki es buen juego sacaron la versión del wii u me parece no del hay de la switch donde ya viene hasta con una tipo maquinita arcade donde tú puedes jugarle y está bastante padre también me entienden ese de volver al futuro nunca jugué tortugas niña este también es buen juego no puede faltar y vean 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 vamos a seguirle checando a ver si ya los demás son juegos como rellenitos bien tienen una psp la psp en contra tiene ver 600 pesos y también es para checarle porque aquí le falta este juiz fixito esto ya son reparaciones menores el detalle pues que no vamos a tener nosotros las repacciones ahí el buen tío guard yo creo se aventaría su reparación cita y vean aquí varios del interno 64 super wii hasta para los que coleccionan encendedores chavos yo sé que hay gente que si los coleccionan yo tengo un amigo que igual era mi trabajador como tenía mi negocio de videojuegos y un saludazo para el buen adán le coleccionaba zippers de la marca zippo aquí están estos tienen su mechero tienen piedra por su avienta pero lo que no tienen es gas estos ya se recargan tienes que sacarlo de acá cuando tienes que sacarlo de esta armazón lo jalas hacia arriba y ya se rellena por la parte de aquí abajo es como un tanquecito también está bien bonito no hay vamos a poner acá vean aquí está es el hard rock de cancún dale que locos son de esos souvenirs que te venden en los estados dependiendo de dónde vas de acá de ese otro lado miren este yatecitos son de las figuritas a mini escala pero son de la minita y se ve que es funcional hecha vos porque hasta las helicesitas o a lo mejor esos escalas pequeños que si te dan el tipo de movimiento hay un bochito la película del conde pátula miren toda toda la serie completa está bueno ahí habrá que saber si está en español o en inglés bien de los patos que todos está bien chido muy bonito es el producto 2.900 como que han de ir seriados van de ser bastantes piezas miren este es de los pokemon tommy aquí está miren y también tiene la miento miren cuando es el prototipo que loco está chida esta figura está muy muy buena le falta el otro lado pero bueno de este otro lado miren ahí tienen los pepsi que es de lo que nos encargaron y es de lo que nos vamos a llevar aquí chau vamos a continuarle a ver qué más va a hacer bien amigos llegamos a este buen puestazo de mi amigo y vean de lo que me sorprendieron fueron estos llaveritos de los cubo cartoon se vuelven con fin si no me equivoco a ver ahí déjenme en los comentarios el nombre de todos los demás pero bien tienen varios le voy a mi chico que es un huevo de chocolate creo que miren el pollito supongo que los de transformar y se vuelve el huevo y miren aquí lo transformas para volverlo huevo y loco y si quieren su contacto de él sin ningún problema amigos en súper confiables entregas aquí y se pueden poner de acuerdo por poner por medio de watts también aquí tienen al buen optimus y la máquina del misterio de scooby doom de daicas completamente que están estos bucle exitos miren están chistosos de moto tienen estos y por acá tienen todas estas piecitas mientras están sin arma algunos otros los han armado aquí adentro de su bolsita y miren este digimon de digimon adventure el 2 este está bueno es ahí se fue el nombre de esta evolución de hecho apenas lo conseguí en en armable en modo entonces ya vamos a tener ahí esa persona nosotros para armarla en model el kit controles miren este es de dragon ball está chido no son de play y ahí si les pongo a ver si funcionan o no funcionan de aquí lo que nos vamos a llevar es este lotecito de armas moto vean son para mi castellito está muy chido también nos van a dar estos accesorios le dije a ver si que cuento por los accesorios ya me dieron un buen precisazo junto con pecheras entonces nos sirve la pechera para mejorar nuestra figura nos sirve también lo que es el arma para mejorar nuestra figura porque la que tengo está como rotita de la de la empuñadura entonces ya se van a ir mejorando más y pues es de lo que nos vamos a llevar chavos de este puesto acá de volver al futuro miren los playmobils tienen estos también de scooby doom tienen esos tres faltarían más pero con carmitas si alguien los quiere armar bien este está bueno y el led pull en contra tiene 200 pesitos y está bonito la figura y lo que más es que tiene buenas articulaciones como para una cosa un poco dinámica si lo alcanzas a acomodar miren aquí está el ruflo de los promocionales de las patinetas y aquí está esto es como un cocodrilo pero desconecto que personaje sea de guardianes de la galaxia de batman tienen un poquito miren de los de infinito estos yo a lo mejor vendo mi colección no sé todavía ando pensándolo chavos porque ya no le veo un espacio ahí en mi colección si le late está completita toda la colección de marvel y de star wars nada más le falta una pieza para tener el set completo bien el carrito de barbie los básicos pero ya saben que a pesar de que sea básico se cotizan y se complica mucho que sigan saliendo las piezas vamos a tener otro batimóvil y vean eso es lo que encontramos aquí vamos a continuar a ver que más va a salir aquí llegamos al puestazo del tío de omar y vean tienen pues moneditas diferentes antigüedades aquí moneditas pues igual ya sea de que busques la que te hace falta miren aquí están las sopanitas de 100 pesos no manches también de eeuu miren de eeuu también hay moneditas estas de méxico también miren ya están dobladitas miren están pandeadas son de pobrecito igual de zipo aquí tienen miren estas no me acuerdo como se llaman pero son de las que van en las camisas de los hombres y también obviamente de las mujeres pero vean no me acuerdo como se llaman si alguien se acuerda ahí dejando en los comentarios están padres y miren estas antigüedades son como tipo llavero son de las que te venden afuera de los museos la campanita así como para pedir servicio al cuartus y vean de aquí de lo que tienen también son estas piezonas son como esculturas grandecitas de diferentes ay si desconozco de que personajes sean pero estas, este lleno las he visto en los museos y este parece como un tipo seo algo así me da raro la fe me cansa y vean como de tipo obsidianita ojo esta bien bonito este calendario se ve bonito miren está bien 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 padre aquí me da miedo nada más moverle porque si son pies muy delicadas me presta lo tengo vean y lo que ya nos armamos fueron estas dos monedas de colección que son de tesoros de México o tesoros del mundo son de plata ley 720 y vean es la de 100 pesos obviamente viene con su historia en la parte de acá atrás una moneda muy muy buena y vean aquí también hay otra de cincuenta pesotes aquí está la de cincuenta pesotes y lo mismo viene con su liste de colección mil trescientos el partito nos lo llevamos un buen precio muy muy buen precio vamos a continuarles chavos a ver que más va a salir bien llegamos a este puesto esos dos chavos y vean de los de Sanrio aquí tienen esta esta le gustaría a mi hermana y a mi sobrina que son de las que coleccionan de este tipo de peluche y de este tipo de figuras y vean de los de Nemo también tienen estos está bien bonita la mantarraya que es la que los lleva a la escuela y vean ahí tiene un poquito de los M&M's tienen esos promocionales y son bastantes miren el Woody está bien padre la historia está bonito ya vieron con eso no manches está bien chido este figura está muy muy padre la historia hay ciertos personajes que se me hacen bien llamativos ese me hace muy padre y ese que da como la cinta de los motos de hecho antes si me quedaba así como con ideas era moto pero ya que nos metimos bien de lleno a todas las figuras ya descubrimos que pues no y miren este otro es una como como las de las eh conciertos y partidos de fútbol son las matraquitas pero este es de McDonald's no me acuerdo como se llama este personaje pero ahí tengo un short chavos donde salen todos los personajes sus nombres y los promocionales que salieron como tal de ellos miren de blandos contra zombies tienen este de este Rugrats miren Burger King aquí deben dir figuras yo creo unos tres personajes Carlitos Dil y Tommy siento miren ahí están y vamos a ver de este otro lado miren de Naruto de los Ahatsuki aquí está este a ver si alguien se acuerda es el que su espada chupa el chakra a ver si alguien se acuerda de este que este es el inmortal es como eh un demonio es inmortal ah este otro quien es quien es quien es este si se me fue la hebra ah creo que es el que tiene los tres corazones creo que creo que si no si me estoy equivocando es ahí corríjame chavos oh miren este de Lorient este bonito dice el Playmobil que está completito si aún miren las figuritas ah estas si ven que nosotros teníamos la nuestra y de parada la sacamos esta la tienen en 300 pesitos pero la diferencia es que esta si tiene el cañón la mía no trae cañón entonces miren 300 pesitos pero completito si y miren de estas figuras son de las que panas igual conseguimos esta es de como esta por decir la esta grande 100 100 pesitos miren hay de precios a ver si que van desde los 40 100 pesitos esas yo se que si hay piezas que son son carillas ah ok ahorita vamos a ver para allá miren de los cuadros de lucha libre que locos van a decir que le late los que son las luchas están buenos esos de las figuras de mamá lucha que yo le llamo de tortuga y niña miren hay que hay luego seguidores que me dicen grabar tortuguitas luego que es lo que también nos gusta los dedales de pokemon están chiditos ah de esos hay una es una colección inmensa chavos inmensisima entonces imagínense entrar a esos dedales esta canijo y vean son de los de angry blood son los diferentes cortitos están muy chidos están bonitos y de este otro lado que es 7 pulgados acá es una trampa es cierto quien sabe como de vuelta 7 pulgados un hombre lobo y es como un frankenstein esta chido este es un set chavos de marvel de spiderman y acá tienen pues de maxtil un surtidazo yo si que hay muchos que me han dicho graba maxtil o algo y miren aquí este camarada tiene muchísimos sus datos para contacto se dedican a la compra y 20 juguetes ahorita nos prestan su carterito de teléfono miren es 56 34 47 66 65 o el 56 16 03 40 16 chavos por si andan buscando alguna figura de las que están viendo o igual si andan buscando algo les manden mensaje ya sean promocionales juguetes como están viendo el pegajoso vean cuánto tiene 150 tiene sonido baja de la mano ah si miren vean la musiquita esto es chido esta bonita eh y vamos a acomodar este transformer que se cayó esta rarón es como un tipo chito pero le van como que moviendo las manos en el círculo ah el amarillo si son de esos de transformer ah este es esta chido es de los que también son como transformables chavos que son de esta serie también de lizards que se transforman y son de esos crossovers que salieron que no pegaron mucho pero que ya ahorita están volviendo muy cotizados por decir el punisher es una de las piezas cotizadonas y también tienen este óptimos tipo G1 y este óptimos en cuanto lo tiene 600 600 600 pues es la reedición de G1 obviamente es el original pero es reedición chavos no es el vintage como tal pero es reedición y está bueno de igual si te faltan accesorios o algo te puede servir como para completar tus figuras este crement también está muy bueno miren este espadero con su pin está bien chido pero ahí danse un hojaso de todo los que manejan aquí como les digo Marvel de DC de todo tienen un poquito vamos a encontrar chavos a ver que más miren amigos llegamos a este puestezazo y vean tienen varios transformers aquí con el chinito vean de los moving y de los de Bumblebee aquí tienen Megatron y este también está interesante es el Hot Rock es el Push and Flame pero vean los colores están muy chidos y vean son de 7 pasos son de los básicos como para pequeños pero más bien en cambio pues no dejan de ser unos buenos transformers este también miren es para armar una BAF también acá está miren armarían esta BAF que es la que está de este lado vean hace tiempo de hecho en el canal regalamos una de estas piezas si mal no me equivoco fue un Megatron y un Soundware son las piezas las que regalamos aquí en el canal de esta serie de transformers y vean este es un Kirby pero estos son de los que tú les aprietas aquí y hacen sonido y también obviamente tiene movimientos tú le vas haciendo acá y va aventando diferentes tonos obviamente puedes tocar hasta música y todo el rollo lo tienen en 250 pesos nos lo da garantizado aquí el detalle pues nada más es cambiarle la batería es una batería de las de pilas de reloj vamos a pisarle acá para que vean más detalle de lo que tienen acá de Dragon Ball de Mega Man y vean los Megazord que tienen estos estos si no me equivoco son de los que vienen adentro de los trenes adentro de los trenes viene este Megazord adentro y también miren tienen este otro que es de la SPD o no me estoy equivocando si alguien se acuerda de que es según yo es SPD no pero puede estar equivocado chavos por si les laten ahí se pueden animar por estas piezonas con el buen chinito esta maneja siempre buenas piezas y los costos pues son variados vamos a continuar a ver que más va a salir bien amigos llegamos a este prestesazo y vean lo que tiene aquí el tazo de Exodia ya saben que este tazo puede valer muchísimo y vean de hecho hasta acá te dice especial tazos 10 años no me inventen aquí esto es pegó el pegamento como que lo tenían pegado así como decoración pero vean está en buenas condiciones obviamente el óxido siempre le juegan contra estas piezas vean ahí tiene muy poquito óxido ese consejo chavos con tantito diésel pero una embarradita muy mínima nada más le dan una talladita una lijita y ya quedó para que tengan cuidado y obviamente pues te venden aparte miren estos de Yugi tienen más miren este es el del laberinto aquí está está buena esta pieza y obviamente pues también manejan juegos de todo con este cuate pues van a encontrar un poquito de todo las fuentes para tus consolas cableados y vean también Hot Wheels tienen esta otra piezona que también está llamativa estos colores neones son los noventeros estos son los Hot Wheels noventerones los de Game Boy naturalmente tienen Dragon Ball Z este Lilo y Stitch y el de rosita fresita son las piezonas que tienen aquí amigos tienen como les digo siempre muy muy buenas piezas miren también este está bonito el Game of Watch y está funcionando el carro déjenme lo abro para que lo vean más detalles una silla fuera de caja de horadica abierto ahí está y estos tienen pues igual reloj te sirven como para varias cositas muy aparte del juego pero es una muy muy buena pieza y miren las antigüedades pues también tienen a los que aman a este rollo de los toreros lo que es madera tallada también tienen muchas muchas buenas cosas mientras pues vamos a continuar a ver que más va saliendo pero este tazo sin duda es una piezona bastante buena y cara por cierto carísima de parís miren amigos llegamos a este puestazo con Irene y era mi esperanza para poder completar esta colección de los pepsi rock lamentablemente nos comentan que no tienen las figuras pero bueno vamos a ver miren estas tarjetitas que son las bonbiots cards las bonbiots cards aquí vendían con un chiclesote de este tamaño de las cartas el cual pues te lo ibas comiendo poco a poco o había quienes pues les les entraba todo sin albur chavos sin albur eh no no me piensen mal y vean vamos a ver la colección estas de cómo las tienes vean son de estar en tercera división cinco pesos miren la tarjetita aquí están bien y en la parte de atrás vienen con unas calcomanías que chido vean dos tres obviamente no va a estar la colección completa este es ah miren de los villanos cuatro estos han de verse con una especie de lentes no ven que los lenticulares te hacen ver ese tipo de colores vean aquí está otro de los villanos que es el dentista vean hasta su arma es un se pide de dientes que loco está repetido si miren repetido pero si son varias cartitas bastante interesantes chavos la mayoría son así y supongo que con esta arma es como una especie de diorama miren o salió movida fue error de troquelado miren ya vieron ese error de troquelado déjenme las acomodo para seguirles grabando miren ya bien acomodado ahí para que no me regañen ustedes luego vean de los holocuns los holocos las banditas de las chicas solopoderosas y de johnny bravo ahí tienen esas tienen aquí ya saben el mundo de los promocionales las tarjetas vean de los punky punkys de los nuevos también tienen aquí los banditas también tienen un agasajo de los hielocos miren pero estas son de la primera generación de la primera generación ese en cuanto los tiene de los hielocos a 20 pesos miren aquí está es como que los habían puesto en algo ah sí es que era la colección completa ajá hicieron los 4, 6, 8, 9 54 pero ya vendí varios sí lo que estoy viendo que faltan varias piezas son como 100 70 algo así no 70 algo de esta creo ajá están muy buenas 1, 18 1, 7, 6, 5, 5 54 entonces todavía faltan ahí unos cuantos y este es el insomnia pero estos son los buclexitos chavos ven aquí están las rebabas ya vieron son hielocos eh tienen su rebabita este es como de gomita ya vieron gomita y estos son de acrílico vean pero salió muy fiel porque esta hasta trae la leyenda de coca-cola en la parte de atrás y nada más en lo que te das cuenta es en la pintada pero vean dentro de lo que cabe se ve muy muy bien hecha esta reproducción y estos insomnian cuánto están a 50 50 cualquiera mira si un original anda como en 2, 50 chavos si es es cara la pieza de por si si es cara miren los álbums aquí tienen estos miren de los armables de pokemon que loco y el álbum de los x-men ahorita que anda el auge con eso vamos a pasar estas maletas para acá vean el álbum ay si al final se ve muy chido y son como si fueran viñetas de cómic eso está padre nunca lo había visto y este álbum de los x-men 200 200 pesitos miren y están peleando contra sentinela mi personaje favorito siempre le dan sus traquetadas pero se me hacen no se como ese tipo de robots bastante padres por lo mismo de que me gustan los transformers todo eso le dan como que por ahí la vista miren aquí está el magneto Cybertod y lo hay peleando y mascando el chicle de digimon miren tienen estos dos en esta piezona este otro de acá y este que le botan los hojas ya vieron tiene una como palanquita en la parte de atrás este que es donde yo quiero miren como un tipo de llaverito vamos a ver este otro rato y miren tienen más promocionales de los monstruos de bolsillo ahí tienen de esos y pues aquí les voy a hacer unos pequeños paneitos ya nada más para que ustedes vean más a detalle todo lo que tienen porque si tienen un surte así si nos agarramos pieza por pieza chavos uff nos vamos a aventar un buen rato también de los de Marvel tienen estos de Halo tienen ese Spartan amarillo vean aquí tienen este duende verde en 100 pesos porque aquí tienen estos detallitos ahí en lo que son los brazos y vean para armar esta va aquí nada más tienen la que es la cabeza y dos piernas y de ahí lo demás pues ya tendrías que conseguirlo el buen Newton yo creo que se aventaría esa misión y lo completaría porque ya saben que él es el buen ardo parante este tipo de cosas miren de los pica piedra ahí hasta te lo separa de los pequeños miren de alguien las ardillas ahí tienen esos de ahí faltaría nada más una de las ardillitas la que es la novia de Teoduro pero se me olvidó el nombre chavos si alguien se acuerda déjenme en los comentarios mientras vamos a continuarle a ver que más va a salir si quieren su contacto ya saben ahí se los podemos pasar y sin ningún problema bien llegamos a este pues es eso de todos nuestros compis y vean lo que tiene la patinetita de Digimon nos la vamos a llevar por 20 pesitos miren esta muy chida esta para tenerla ahí la colección está muy padre ahí montamos al thai no sé se vería chido pero vean es de mi de mi mon este Digimon está muy chido ¿no? ah no manches son de las fiestas ¿no? de Arale? vienen licenciadas hasta abajo es de cuando las tienes 30 pesos 30 pesitos son de las antiguitas si vienen los cielos en Iztapalapa a ver también los platitos vean que loco y el otro que es también igual vean vean estos también están chidos de 1999 no son ni tan viejos ni tan recientes yo creo que estos ahorita me las llevo ahorita ahorita checamos para que no para que no las muevas jajaja si miren el carrito a Tonka es de los viejitos miren aquí está ya vieron si es licenciadito su originalito y pues aquí tiene mucho rematito de juguete chavos ya saben es 20 30 pesitos o sea no no da precios tan caros que es lo que les digo siempre miren de los de momias aquí nunca había visto butle que loco siempre han salido los originales siempre han salido los originales pero momias aquí butle que loco no inventé y vean este transformer es de los G1 pero este es para piezas aquí obviamente le van a faltar los brazos parte de la tapa la cabecita si la trae 20 pesitos esto es lo que muchos rescatarían y serían estos accesorios y la cabeza que son las piezas que normalmente se pierden y vean de acá de este otro lado cartitas de Yugi tiene varias y estas otras figuras entonces ya me llevo esta patinetita y yo te vamos a checar de esas miren amigos llegamos al puesto de asensos del buen Josué aquí está miren y para Customs o Toniel así lo pueden contactar o su número de whatsapp 55 11 27 85 83 también compras juguetes o únicamente ok miren se dedican a compra venta de juguetes y Customs él es el que hizo el short cuchón se acuerdan de esa piezona que está muy chida pues este canico es el que lo hizo entonces por si gustan contactarlo amigos igual ahí van a encontrar este buenos Customs buenas piezas con él miren los padrinos mágicos el Timmy Turner con Cosmo y Wanda vean ahí tiene varias pistas interesantes el osito bimbo con su lanchita de aquí de lo que nos vamos a llevar es una edición de colección pues bastante chida de asensos vean este está loco ¿no? si bien lo que echó en esta pieza es como de tipo spawn algo así me da la la forma ¿no? por el tipo de mostrillo que es es como de spawn algo así me da la vista pero nos vamos a llevarme en esta edición de colección de Asenscript que está muy buena es una cajita de esas sorpresas que ustedes le giran la llave y sale el monito está muy chida ¿no? miren ahí está el Asenscript Brotherhoods ahí ya le tiramos la llavecita pero pues ya nos la llevamos a la colección chavos por 250 pesos son muy buen precio la verdad miren del señor de los anillos ahí tienen estas piezonas de Star Wars ah de spawn tienen hacia atrás el payaso y vean de legos tiene muchísimos por si andan buscando o armando sus legos creo que aquí es una muy buena opción vamos a continuar chavos a ver que más va saliendo pero ya saben si quieren contactarlo para algún custom igual ahí pueden checar en su página y tiene varios customs que él se dedica a hacer pues bueno mis amigos ya estamos de regreso aquí en la cueva de lo que nos trajimos miren fue este lotecito de accesorios de Motu que son bastantes miren hasta viene un escudo de He-Man estos de Triclops que ya vienen vendría a ser para un set completo y los accesorios de el castillo Grayskull aquí tenemos todos estos este este otro es otra espadita que nunca están de más nunca faltan y nunca sobran vean aquí está este otro esta otra y esta que es ya como tal parte del playset del castillo el escudo también este también y este es para subir el elevador vean ahí está estas son las piezas que nos trajimos por un muy buen precisazo y también de lo que nos dijimos miren es esta patinetita de Digimon que se me hace súper bonita súper interesante para tenerla y estos venían con unos Digimon butlexitos yo la verdad no sé no sé jugar estas cosas pero masín en cambio la compré porque es la versión pues original por decirlo así de las piezonas de Digimon vean ahí ya está esta pues como tal se une para la colección ahí de en la sección o el set donde estoy armando de puros Digimon también nos trajimos de los pepsi rock casi completamos la colección mi intención era completar toda una colección en un solo videazo pero miren no se dio ahí está tenemos estos dos aquí está este otro de tomos ya saben que ahí tenemos un video completo donde yo les muestro esta colección completa de que personajes son los que constan toda la colección los complicados que es Pepe Le Poo ya salió de menos el gallo Claudio que también es otro de los complicados el otro de los complicados es el buen Marvin que hay gente que llega a mandarse hasta en los 100 pesos por esta cosa cosa que se me hace muy exagerado precio muy elevado más sin en cambio si alguien ya lo paga pues ya está incurriendo en ese detalle para que pues estos precios sigan subiendo pero es un promocional que no debería costar más de 35 50 pues por muy caro pero luego se quieren mandar con esos precios e imagínense antes estos los encontramos de a 5 pesos en los tianguis pero pues bueno ha ido subiendo todo esto del coleccionismo por moda porque muchos ya están viendo que pues es un negocio y muchos tratan de venderlo más elevado miren por ahí se me estaba escapando este y también esta piezona ya nada más nos va a faltar el buen Speedy González y tendríamos esa colección completa es un encargazo que me hicieron también miren de lo que nos trajimos que desde cuando quería para mi completar como para mi colección de Arale vean aquí está este que son las bolsitas para la fiesta son de Arale miren ahí están está el Dr. Sloan Arale y este no me acuerdo como se llama Cupi no creo que sí ahí déjenme en los comentarios si lo dije bien o tiene otro nombre y miren no podía estar completo si no teníamos aparte de las bolsitas de los aguinaldos vean los platitos para la fiesta vean nada más estaría pocos que son como 10 platos y vean pero como tal pues vienen con la licencia oficial ahí están de Toriyama de 1999 casi 2,000 euros pero no si ya tienen sus buenos años y también miren de lo que nos trajimos fueron estos de tesoros esta yo la traje y ya tenemos también pues otra más de 100 pesos recuerden que en el canal de numismática con el vago ahí van a poder checar estas monedas que ya vamos a hacerle un videazo para que ustedes las vean más a detalle y obviamente también ahí voy a estar subiendo constantemente shorts todo ese tipo de contenido obviamente enfocado nada más en la numismática y vean aquí tenemos esta monedita vean ahí se las enseño muy por encimita porque obviamente como les digo va a haber un un videazo específico para estas piezonas vean ahí está esta es la de 100 pesos y aquí tenemos otra de 100 pero vean esta si la tenemos en muchísimo mejor condición con lo que viene sucediendo el celofán el celofán ya es lo de menos ya es nada más como una protección para que no se dañe pero pues aún así es una muy bonita pieza que obviamente para ver toda la historia tienes que romper el celofán y ahí te cuenta un poquito de todo pero pues cuando eres coleccionista quieres tenerlo siempre en las mejores condiciones y por último y no menos importante para mí otra de las piezas que me gustó muchísimo vean es esta edición especial de Assassin's Creed vean está muy bonita ya saben que me gustan igual los videojuegos y pues últimamente como que me entró la espinita de conseguir ciertas ediciones de colección que no tengo y vean aquí está la llavecita es como la del ropero de la abuelita aquí metemos esto ojo y ahí salió esta cosa vean ya vieron está muy muy padre con su jeringuita una pieza muy muy buena y pues se suma para la colección pero bueno que te pareció esta cacería la verdad me voy muy contento con lo que viene siendo este set y lo que son estas moneditas y obviamente pues ya casi completamos la colección de nuestro camarada pero bueno nos estamos viendo en un próximo video no olvides suscribirte dejarme un like un comentario que te habrás llevado que fue lo que más te gustó de esta salida ahí te leo en los comentarios nos vemos adiós chau